Para empezar, este es el quinto año que se hace la gala de UZOTEGI y hay que remarcar que la gala que se hace este año no es una gala cualquiera, es una gala especial, ya que con esta gala queremos dar inicio a un nuevo proyecto que se va a abrir en UZOTEGI. Hay que tener en cuenta que UZOTEGI tiene ya más de 40 años, es uno de los locales autogestionados y populares más antiguos a nivel estatal y ha sido una pieza clave siempre en el desarrollo del barrio, ha sido un elemento estructurador de este, nunca ha perdido su esencia de servir al barrio y con este nuevo proyecto también seguiremos queriendo eso, que UZOTEGI sea un local, un proyecto hecho para el barrio. Entonces, el barrio de la Chantrea ha cambiado en estos 40 años bastante y creemos que también es momento de que UZOTEGI cambie y renueve su proyecto. Este es el momento de dar el pistoletazo de salida, es el momento de recoger lo sembrado de la lucha y del movimiento popular que se ha vivido en estos años y darle aires frescos, renovarlo. Por tanto, queremos en septiembre abrir el nuevo proyecto al barrio, queremos que participen todos los ciudadanos del barrio, que cada uno aporte su granito de arena, que traigan sus ideas y queremos que este debate se estructure en los siguientes temas. ¿Qué tiene que ser el nuevo proyecto? ¿Qué queremos que sea UZOTEGI? ¿Cómo queremos que sea? ¿Cómo se tiene que adaptar a las nuevas necesidades del barrio? ¿Cuáles son esas necesidades del barrio? Y en torno a eso, estructurar el proyecto de UZOTEGI y depende del proyecto, cómo se lleve a cabo y qué queremos que sea, también hacer reformas en el local, cambiar su apariencia interior, tanto estética como estructuralmente. Por eso, en septiembre queremos invitar a todo el barrio a participar en el nuevo proyecto de UZOTEGI, para que UZOTEGI sea siendo un elemento estructurador del barrio y para que siga siendo el referente que ha sido siempre en el barrio y a nivel estatal.